Siempre es un placer estar en Zamora. Yo he de reconocer que es uno de mis... No es que lo digan todos los sitios, pero es una de nuestras provincias favoritas. Entre otras cosas, porque Zamora siempre, para nosotros, es un objeto preferente de nuestras políticas. Es probablemente la provincia que presenta el mayor reto demográfico de nuestra comunidad, siendo en todas ellas muy acusado, porque aún hay unas cifras de despoblación muy intensas y también unas cifras económicas de paro más desfavorables que la única provincia que tiene una peor cifra de población que es Soria. Por eso, para nosotros, es siempre objeto primordial, preferente de nuestras políticas. Estamos hoy aquí para hablar de los fondos europeos, para intentar ayudar a quienes de verdad generan riqueza, a quienes de verdad generan empleo, a quienes de verdad tienen que ser responsables de sacar esta comunidad adelante, que son nuestras empresas. No existe política de crecimiento sensata, sino se dedica a favorecer la actividad de quien genera riqueza, de quien genera empleo. Y en eso es en lo que estamos. Y en eso es en lo que estamos también en la política de fondos europeos. Estamos centrados en la recuperación, intentando que estos fondos que van a llegar nos ayuden a despegar de la situación más difícil que ha vivido nuestra comunidad, de la situación más difícil que ha vivido nuestro continente, prácticamente todo el globo desde hace ya más de un siglo. No se conocía una pandemia con un grado de sufrimiento como el que hemos tenido. Un grado de sufrimiento importante y un deterioro también en nuestra actividad económica producido por las medidas restrictivas inevitables en esta situación. Nosotros colaboramos con las cámaras ya desde noviembre de 2020 y para nosotros es muy importante contar con todos ustedes, contar con la red cameral que está extendida en toda nuestra comunidad, que nos da una capilaridad muy importante. Hemos trabajado ya en otros asuntos, como en la web del Consejo, en la creación del buzón para responder las dudas y propuestas, en la difusión de nuestras medidas de simplificación burocrática y en nuestro servicio de suscripción de ayudas, servicio de suscripción vía e-mail, que, de decirles, tiene ya más de 70.000 suscriptores, lo que nos está permitiendo hacer llegar la información de las ayudas a todo nuestro sector empresarial, a pequeños empresarios, autónomos, de tal manera que seamos capaces de llegar a quienes más lo necesitan. Para hablar de los fondos, nosotros lo que vamos a pedir y creemos que es vital es que esta ejecución de los fondos sea responsable. Los fondos no pueden ser, no deben de repetir políticas equivocadas del pasado por no recordar aquel famoso plan E. Los fondos tienen que servir para de verdad dar un nuevo impulso a la economía, para de verdad dar un paso hacia adelante en la modernización, en la digitalización de nuestras empresas y en la creación de riqueza. Por eso es fundamental la colaboración entre la Administración pública y ustedes, las entidades privadas. Estos fondos, los fondos Next Generation, pueden llegar a suponer para Castilla y León una inyección de 5.000 millones de euros. Es una cantidad muy importante. Es una cantidad que es prácticamente, es casi el 50% de lo que es un presupuesto anual, normal, anterior a la crisis que rondaba alrededor de los 11.000 millones de euros. Es, por tanto, una gran oportunidad. El Gobierno de España ya ha confirmado hasta el momento una asignación inicial de 1.554 millones procedente de los fondos, 415 millones de REAC-EU, 1.000 millones del mecanismo de recuperación y 84 millones del Fondo de Desarrollo Rural. Queremos seguir manteniendo nuestra actitud proactiva para poder colaborar con el Gobierno y también para poder colaborar con todos los interlocutores. Por eso creamos la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea en septiembre de 2020 y en ella ya se han puesto en común una información de las diferentes consejerías que van aportando en relación a estos fondos Next Generation. La finalidad es garantizar la adecuada coordinación entre todos los fondos de la Unión Europea, asegurando la complementariedad de las actuaciones. También hemos elaborado el documento de iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León, una biblioteca de proyectos, más de 450 propuestas por más de 6.845 millones de euros. También estamos impulsando y articulando los instrumentos de participación que son necesarios, aprovechando los órganos que ya teníamos de participación, de diálogo social, pero creando también tres nuevas mesas específicas destinadas al reparto de estos fondos. La mesa empresarial, la mesa científico-técnica y la de coordinación con las corporaciones locales. En este mismo ámbito de trabajo se encuentra la constitución, reciente constitución del grupo de trabajo entre la Junta de Castilla y León y las formaciones políticas con representación parlamentaria. De esta manera, será cumplimiento a la propuesta del presidente de la Junta. Todo esto, toda esta labor de coordinación, toda esta labor de trabajo, no servirá de nada si no somos capaces de establecer criterios claros y si no somos capaces de aprovechar con inteligencia esta oportunidad que se nos da. Esta comunidad tiene ante sí un terrible reto de supervivencia y que en esta provincia se expresa probablemente con más claridad que en ninguna otra. Es el reto demográfico. Es el reto de una comunidad que ve cómo cada vez tiene que destinar más presupuesto a mantener sus servicios sociales, que ve cómo cada vez tiene menos población activa, que ve cómo cada vez se entra en un círculo que nos impide generar nuevas políticas de inversión, que nos impide generar nuevas políticas de crecimiento y que necesita salir de ese círculo en el que lleva instalada ya lustros. Hace poco presentamos el balance de la estrategia de reto demográfico, un balance que no podía ser positivo porque los números no son positivos. Tenemos que cambiar completamente nuestra actitud hacia este problema. Y centrarlo en lo importante. Lo importante es la generación de oportunidades y lo importante es convertir a esta comunidad en una comunidad de acogida, en una comunidad que vea en la inmigración, en los refugiados, una oportunidad. Nuestras políticas de natalidad, nuestras políticas de educación y nuestras políticas de servicios sociales son buenas. No son peores que ninguna comunidad. Todo lo contrario. En el análisis de la estrategia así se valoró. Pero no son suficientes. El problema de la natalidad en España es el problema de la natalidad en Europa y no hay una manera de revertir a corto plazo esa tendencia que sigue lentamente desarrollándose. Si queremos de verdad darle un nuevo impulso, tenemos que convertirnos en una tierra de promisión, en una tierra de integración. Tenemos que aprovechar lo que otros muchos países han aprovechado cuando han sabido actuar con inteligencia, como ha hecho Canadá, como ha hecho Australia, como ha hecho otros grandes países. convertir lo que para algunos parece un peligro, un riesgo en una oportunidad. Ser capaces de ofrecer acogida e integración. Y para eso estos fondos nos tienen que ayudar porque para eso también tenemos que ofrecerles oportunidades de empleo y oportunidades de crecimiento. Es complicado ver estos días de recuperación lo que comentábamos con la consejera de Empleo como tenemos 140.000 personas aún en la lista del paro y sin embargo nuestros empresarios no encuentran personas para trabajar en muchos sectores. Tenemos que ser capaces de adecuar esa oferta, esa demanda y tenemos que ser capaces de ofrecer ese trabajo a quien viene buscando una oportunidad para desarrollarse personalmente y familiarmente. Eso es el reto que tenemos ante nosotros en los próximos años. Si esta comunidad no es capaz de aprovechar esta oportunidad, si esta comunidad no es capaz de aprovechar el impulso que van a suponer los fondos, si no es capaz de superar el reto demográfico, va a haber seriamente comprometida su viabilidad. Tiene un problema serio de financiación, tenemos que ser capaces también de centrar el debate político en la financiación de los servicios en las autonomías con reto demográfico, para eso también estamos trabajando con otras autonomías, pero tenemos un tren que pasa hoy por delante que no tenemos que desaprovechar. Para eso se hacen estas mesas, para eso es nuestra colaboración, para intentar no desaprovechar ni un solo céntimo de euro de los que van a pasar en las próximas fechas por nuestro país y por nuestra comunidad. Para eso contamos con ustedes, para eso contamos con estas jornadas. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo les voy a acompañar durante todo el tiempo que pueda, pero esta tarde tenemos un pleno intenso, la consejera de Sanidad no está y a un servidor le ha tocado responder a nueve preguntas y decirles que tengo una tarea intensa que hacer todavía para preparar este pleno así que no podré acompañarles hasta el final como hubiera sido mi deseo. Muchísimas gracias a todos y vamos con la sesión.